Esas fueron de las cosas que pude ver. No pudo controlar en un 100% el mercado municipal. De verdad que es un reto que no lo pudo lograr, controlar. Sí, algo de la medida también que el alcalde Alex Díaz hizo fue el tema de los letreros, que también la vi con buenos ojos, porque eso desintoxicó visualmente la ciudad. El tema de esos letreros gigantescos que cruzaban las calles. Trató y hizo un gran esfuerzo para sacar a las personas que ocupan las ceras y parte de los hoteles, como se entiende los buboneros, la gente que viene a la calle, pero realmente no lo pudo hacer al 100%. También un trabajo que hizo, que entiendo que no lo culminó al 100%, que fue la condición que le hizo a la Avenida Libertad, al área verde o al área central de la calzada, y su trabajo fue criticado porque retiró algunos árboles. Yo entiendo que sí, que esos árboles había que retirarlos, porque esos árboles ya no son factibles, no son amigables para la ciudad. En cambio, él sí colocó unas palmas. Y la Avenida Libertad, en los tramos que él pudo trabajar, quedó bien. Ojalá que termine el alcalde entrante. Él dice que sí, que hay algunas obras que va a darle continuidad, de las que dejó Alex en presupuesto. Entendemos que, aunque él no quiso contestar porque evadía, me refiero al alcalde entrante, y con la General Rosa, evadía cuando decía que tenía que tomar posesión. Cuando le decíamos, pero ahora mismo con esta pandemia, los planes que usted tiene, el presupuesto que está para este periodo, totalmente se altera. Y dice, no, tengo que esperar a entrar. Pero bueno, vamos a ver, a partir ya del sábado, él mismo anunció que va a tirarse a las calles con operativos que tiene planificados. Pero, en conclusión, quise decir esto, ya que mañana el alcalde de Alex Díaz entrega, que como alcalde lo he tratado siempre como alcalde. Ahora, como el comunicador de Alex Díaz, siempre lo he tratado con mucho respeto, cariño y admiración, porque haciendo comunicación ha podido salir adelante y llegó a ser alcalde. Así que nosotros nos vemos con buenos ojos lo que fue la alcaldía de Alex Díaz. Bueno, vamos a pasar a otro punto. Y como le mencioné, los alcaldes entrantes, o sea, a los empleados de la alcaldía, que no se asusten porque hasta que no termine este estado de emergencia, el tema del COVID-19, no pueden haber cancelaciones en las alcaldías del país. Eso fue un punto que se mencionó dentro de lo que es este estado de emergencia. Sí, así es, Roberto. Quiero compartir en otro orden una noticia que ha impactado mucho, y es que ya el día de hoy, hoy jueves, a partir de la medianoche, entró en vigencia una de las medidas tomadas por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en torno a la inmigración. Quedó totalmente suspendida la inmigración a los Estados Unidos. Y esta medida ha traído mucha confusión. Voy a pedir que ponga la imagen número 10, el mandatario, en pantalla, por favor. Y esto lo hace con la excusa de proteger a los desempleados estadounidenses para que sean los primeros que estén en la línea de cuidado, ya sea tanto para los hospitales. Es decir, que los en torno a salud, en torno a mantener el empleo y todo eso. Esa medida simplemente afecta a quienes no están dentro del territorio estadounidense. Es decir, los que tengan visa que no esté al día, los que están aplicando a las famosas green cards, también afecta. Y todo eso. Hay algunas excepciones, obviamente. Por ejemplo, destacó que en el sector agrícola, la que fundamentalmente hay mano inmigrante, pues obviamente no se verá afectada. Y todo eso con el objetivo de proteger tanto sus negocios como a sus agricultores. Otra de las medidas que ha sido muy criticada, tomada por el presidente Donald Trump. Bueno, así es. Ahora nos está todo paralizado y Donald Trump está reestructurando. Vienen muchos efectos secundarios de esta pandemia que ya se están sintiendo y se van a sentir. O sea, que todo el mundo tiene que reorganizarse, reestructurarse, hacer una reingeniería en todos los aspectos de la vida, económico, social, familiar, porque lo que se avecina no es nada a la huella. Mira, quiero enviar un saludo a nuestro hermano DJ Hengri en New Jersey, que está en sintonía a su esposa, como siempre a través de telenor.com.deo. Así que cuídense por allá, que está un poquito difícil también la situación, aunque ya el gobernador Cuomo, que se ha vuelto popular, incluso, señores, no había un asunto de locura. Ya Cuomo es un tipo que hasta las mujeres lo ven sexy, porque como él tiene que hablar prácticamente todos los días en los medios de comunicación y, de hecho, en la reunión que estuvo con el presidente Donald Trump, ahora que tú abarcas ese punto, él estuvo en Washington y de allá para acá vino con la información de que Nueva York se va a ir reabriendo poco a poco, a pesar de que todavía siguen muchos casos, siguen muchas muertes. Tengo entendido que la última muerte fue en unos 400 y pico de personas, pero ha ido bajando, porque recuerden que Nueva York llegó a reportar hasta casi 800 personas, 700 y pico personas, en un solo día. Pero eso es lo que dice el gobernador de Nueva York, vamos a ver qué sucede, porque es desesperante, es un poco desesperante el tema de esta cuarentena y de tú no poder producir. Volviendo aquí a la República Dominicana, hay que mencionar las buenas acciones y, como hemos mencionado, la ayuda que han dado muchas empresas. El caso del Aeropuerto Internacional de Cibao donó un millón de dólares, o sea, que se pusieron adelante, adelante. Y qué bueno que el aeropuerto que recibe tantos beneficios de los viajeros, principalmente de aquí del área del Cibao, y aquí mismo en San Francisco de Macorís, ahí está Díaz Henry. Un saludo a mi hermano Roland Roll, que está también en sintonía a través de Telenor.com en la ciudad de Nueva York. Así que, Roland Roll, te queremos mucho, cuídate por ahí, por la ciudad de Nueva York. Y, bueno, ahí están dos usuarios. Yo mismo utilizo bastante este aeropuerto y qué bueno que se pusieran presentes. Me lo encuentro un poco tarde, ¿no? Este aporte, debieron anunciarlo al principio y tomar la decisión, porque hay bastante empresarios que hay en la ciudad de Santiago, y principalmente los ejecutivos de este aeropuerto, son empresarios de mayor rango, y debieron de ponerse adelante. Pero nunca es tarde, si la he dicho es buena. Bienvenida esa ayuda. Mira, quiero en el plano local felicitar y darle gracias a papá Dios que nuestro colega, amigo y hermano, Vladimir Paula, ya dio negativo a su segunda prueba, a su tercera prueba de COVID-19. Ya está libre de COVID, así que lo felicitamos. Pero todavía su esposa, que también es periodista y está embarazada ya en las últimas semanas de embarazo, todavía está positiva. Y nosotros desde aquí lo vamos a incluir en nuestras oraciones a nuestro hermano y amigo Vladimir Paula, y a su esposa y a su bella familia. Así que, Vladi, nosotros contentos por esa noticia. Dentro de tantas, ¿verdad? Esas noticias positivas son las que nos alegran un poquito el día. Miren, ya para finalizar, antes de irnos a la segunda pausa, no entiendo cómo es que las distribuidoras de energía eléctrica, en el caso del Cibao, el de Norte, están dando apagones. Si el consumo ha bajado entre un 15 y un 20 por ciento. Y dirán la gente, pero, bueno, yo estoy más en mi casa. Sí, pero recuerden que el consumo de casa no es el mismo que el consumo de las empresas. ¿Me explico? Hay muchas empresas que tienen su puerta cerrada. Salones de belleza, peluquería, industrias, están cerradas. Y el consumo, obviamente, de energía ha bajado entre un 15 y un 20 por ciento. Entonces, no entiendo por qué todavía se están presentando esos puyantes apagones, voy a decir así, puyantes apagones. Porque a veces, y me ha pasado, que tú estás subiendo o bajando algún trabajo en la computadora y la luz se te va. Y, por ejemplo, en el caso mío, en el apartamento donde vive mi familia, no hay una inversión, porque uno es 24 horas. Entonces, cuando se va la luz, tú te quedas. Y entendiendo que en esta pandemia y en esta declaración de emergencia nacional, la energía eléctrica debería estar constante. Aunque tiraron una, una, ¿qué? Este país, desde los tiempos de Antonio Guzmán Fernández, es más, desde los tiempos de Trujillo, aquí se vuelve a Chichigua. Y siempre han tenido esa, esa válvula de escape. Ah, no, que las Chichigua dañan el tendido eléctrico y por eso son las averías. Que el discurso del presidente se ve afectado con su discurso. Dicen, ¿por una Chichigua? ¡Ve, por Dios! ¡Ve, por Dios! Sí, es súper importante eso que dices, de que no es lo mismo un consumo en casa que un consumo en las empresas. Señores, están abusando. Están abusando de empresas que están cerradas, que se entiende que debe haber un consumo básico, porque hay ciertas cosas encendidas. Se esplichó, Veloz, parece que tú intentas. Cuando me hace fue la luz, Veloz, estuvo en medio del tema. Bueno, nosotros vamos a un corte, vamos a nuestra segunda pausa. Luego de la pausa, entonces vamos a analizar el tema del presidente y la inauguración del C5I. Tenemos muchas informaciones y le vamos a dedicar prácticamente la segunda hora completa a esta parte. Pero antes, señor director, vamos a dejarlo con otra noticia positiva. Quise dejarla para el mediodía, que ya la gente está un poquito más tranquila en su casa, que es la serenata que está dando la defensa civil todas las noches en los centros de salud, pero también en todos los sectores. Así que lo dejamos con esta serenata hermosísima y felicito a nuestros miembros de la defensa civil y la Cruz Roja Dominicana. Con esto, nos vamos a pausa, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!